Yo he visto caer a un hombre en el morral de la infamia vi también como se salva a fuerza de golpe y golpe he visto morir amores cuando mejor florecían por poca filosofía o muchos grandes temores he visto caer a un hombre herido por la bebida vi también como crecía sin porvenir y sin nombre he visto como se esconde el amigo a criticar lo que debiera abogar con la paz y sin traiciones hay la mala gente, hay la gente mala mira que me empeño en quererme sin nada hay la mala gente, hay la gente mala mira que me empeño en comprenderles yo he visto como la envidia hecha un taladro penetra y baila al son de una fiesta con el odio en compañía a quien empuja su vida con la mejor buena fe y la rinde ante la red de la semilla podrida al que ha querido ser hombre y no ha llegado a su altura al que ha quedado en la duda, al que no hay bien que perdone quien crea tener un nombre con digno sitio en la historia pero no llega a su gloria ni pa' adornarla con flores hay la mala gente, hay la gente mala mira que me empeño en quererme sin nada hay la mala gente, hay la gente mala mira que me empeño en comprenderles sin nada yo he visto como en la sombra el odio cuida a su cría y lanza una cacería pa' destruir lo que estorba es que el odio tiene dotes que no he podido entender pues tiene más frío el ser que abriga más frustraciones he sentido en tantas noches la burla y la hipocresía y unos ojos que aún me miran queriendo arrancarme el broche el broche que da la vida a quien le paga con bien y que no merece quien le cuesta caro a la vida hay la mala gente, hay la gente mala mira que me empeño en quererles sin nada hay la mala gente, hay la gente mala mira que me empeño en comprenderles sin nada gracias Gracias.